Buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Soy la maestra Irene Santos y en el día de hoy vamos a hablar sobre las instituciones de la República de Panamá. Chicos, seguimos celebrando el mes de la patria y hoy vamos a hablar de dos instituciones muy importantes que tienen que ver mucho con los derechos humanos, tema que vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a hablar entonces, ¿qué es el Ministerio Público y qué es la Defensoría del Pueblo? El Ministerio Público es la entidad autónoma que no pertenece a ninguno de los tres órganos del Estado. Participa dentro del proceso administrativo de justicia por razón de la facultad constitucional. ¿Y quién es la máxima autoridad del Ministerio Público? Es el Procurador General de la Nación, el licenciado Eduardo Ulloa. Vamos a hablar entonces sobre el Defensor del Pueblo. ¿Quién es el Defensor del Pueblo? El licenciado Eduardo Leblanc González. La Defensoría del Pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante el abuso que puedan hacer los poderes políticos, en su caso legislativo de ese mismo Estado. Bien, seguimos chicos. Entonces vamos a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición, chicos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a su seguridad personal. Nadie estará sometido a la esclavitud. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Bien, vamos a hablar algunos conceptos entonces sobre los derechos universales y sobre los derechos ciudadanos. Los derechos universales son una garantía para la igualdad y la no discriminación. Todo ser humano nace libre y de igualdad en cuanto a dignidad y a derechos se refiere. Los derechos ciudadanos, en su caso, son aquellos derechos e intereses que las personas tienen frente al Estado en su calidad de miembro de la comunidad nacional. Los derechos humanos se basan en principios de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser normal y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales. Bien, chicos, aquí en la página 31 vamos a realizar esta actividad. Ustedes le pueden tomar captura porque ustedes van a leer este texto y van a analizar entonces la información y establecer las relaciones entre los derechos humanos y la responsabilidad del Estado panameño y el rol de los organismos internacionales ante los derechos de cada persona. Aquí mismo en la página 31 también vamos a investigar sobre los principios en los que se basan los derechos humanos y lo van a escribir en el espacio que ustedes ven ahí. Le pueden tomar captura a la pantalla para que puedan realizar esta actividad en su cuaderno de trabajo. Vamos entonces en la siguiente actividad van a realizar el siguiente ejercicio y descubre cómo te acreditaron un derecho al nacer. Pide a tu padre que te cuenten cómo fue la experiencia de elegir tu nombre y de inscribirte en el registro civil. Entonces, en el espacio que ustedes ven ahí en las líneas van a escribir cuál fue el derecho que te acreditaron, cuál fue el deber a cumplir. O sea, sus padres, cuál fue el deber de ellos, quiénes cumplieron con ese deber y cuál fue la institución que te acreditó ese derecho a ti cuando naciste. Bien, en la página 32 entonces ustedes van a hacer esta actividad. Existen instituciones nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos de la población panameña. Pueden tomarle captura a la pantalla para que puedan realizar esta actividad en su cuaderno de trabajo. Muy bien chicos, aquí en la página 32 vamos a realizar la siguiente actividad. Van a reflexionar y expresar dos beneficios que encuentras para el pueblo panameño de la relación de instituciones locales que velan por los derechos humanos con los organismos internacionales. Y en la siguiente pregunta es, ¿quiénes tienen el deber de proteger tus derechos humanos? Van a contestar allí. Y la siguiente es, ¿escribe lo que crees que puede aportar tu familia en beneficio de la convivencia armónica de la población? Van a leer estas tres preguntas y ustedes las van a contestar. Muy bien chicos, en el día de hoy les tengo una sorpresa. Vamos a escuchar a la estudiante Chelsea Galvez con una hermosa poesía. Vamos a escucharla. Buenos días, mi nombre es Chelsea Galvez, estudio en la Escuela Centro Bilingüe El Tecal y hoy voy a declamarle la poesía Hoy como ayer por Noris Marcial. Hoy como ayer, en pies te mantienes, patria mía, tus tristezas, tus alegrías te levantan cada amanecer. Hoy 3 de noviembre celebra tu historia, serena, sin euforia, con honra y altimez. Tus calles silenciosas, sin liras, sin tambores, sin gente, sin canciones, sin coreografías o cosas. Años sigues cumpliendo entre el silencio y el temor, entre lágrimas de dolor por aquellos que están partiendo. Hoy 3 de noviembre no es normal verte así tan silente. Tus calles con poca gente no es lo tradicional. Levantemos la bandera, cantemos el himno nacional, que mucho por vivir nos queda más allá de lo virtual. Extrañándote bandera, mi escuela enudeció, pero desde casa mi voz a ti te rindo honor. Vestida azul, rojo y blanco el balcón, esperando que mañana tu cumpleaños sea mejor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para este estudiante que nos deleitó con esta hermosa poesía. Chicos, en el día de hoy me despido de ustedes dándoles los agradecimientos a las empresas e instituciones que hicieron posible que esta clase llegara hasta sus hogares. Me despido, chao, hasta la próxima semana. Pronto regresamos con Vamos a ver.